¡Suscríbete al canal! No, ya salió, ya tengo el pico Ahí Me han dejado peor a la caída esa de pixeles Ah, puede ser Todo rojo ¿Hay algún cofre en el árbol? Atrás no Ok, adelante tampoco Voy abajo ¿Vos ya hiciste lo de las cositas esas de cristal? Sí Ok Yo voy 2, me faltan 10 Ahí abajo, ahí lo rompiste bien Sí, en la farmacia, ¿no? Escucho un avión y no te veo... Ah, bien, no te veía en el mapa que te movías Ah, ya escucho el pico Suena como una hoz Deja, me tocó un alcarlet Ok, en la casa del fondo, ¿no? No, acá en el galo Ok, ok Voy a la silla Se dejó un mini arriba Se pusieron a jugar Free Fire Malditos Allá Acá hay más mini, una Ok Arriba Uy, qué hill, me dejé un botiquín en la casa Yo tengo un botiquín Ok, arriba En donde viste los mini Allá arriba en el techo Ah, en el techo Yo estaba acá con la pistola pesada Pegándole unos de arriba así Pum, pum, pum Y luego en la construcción Casi Fuuum Bueno, escobruteo los dos así Fua, qué lecho Sí, yo me fui a caer en balsa botina A ver si era mala suerte De que me mataban O yo era el manco Y no, era mala suerte nomás Que justo el otro me daba la última bala De onda nomás Porque mi escopeta quitaba menos Porque seguía vivo todavía Ay, qué tonto Debí haberme suicidado Abandoné la partida Cuando me dijiste que ya estabas Abandoné la partida Pero nada, nada Ya estábamos Creo que quedaban 30 Más o menos Y no me encontraba con nadie Entonces abandoné Pero me debía haber suicidado Así me contaba la experiencia ¿Verdad? y 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 Porque mi ping sube y baja como un ascensor Sube y baja, sube y baja Uff, pensé que había uno, eras vos Eh, escuché que volaba Escuché que volaba Otro bot Madre niña Aquí está el cofre, ok Bazuca, mira, no se cae Con mi mala suerte ahora van a caer los que vuelan Bien, bien, no caes No entupuntan cual es que... No estereo la bomba nada Mmm, ok Ok Porque tengo bazuca, tengo bala Si, si, tengo bazuca Si encuentro una pistola pesada, dejo el estéreo ¿Dónde decías que había minis? La de bazuca No, bala la tengo a ver Ok, ok Uh, la zona se está cerrando Vámona, vámona, vámona Vámona, vámona Uy, creo que tengo que llegar al puente Bien Uf 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 Uf, voy a dar vuelta acá Que encuentres tu valía en el mundo de la vigilia Encuentres tu valía en el mundo de la vigilia ¿Cómo? El avión se tiró Se han tirado del avión Ok Vení, vamos al punto Estamos lejísimos Uf Bien Vamos a hacer saltitos Así vamos al rato Espera, primero vámonos A una... Eh, ¿qué pasó? Ya lo había puesto bien Ah, bueno, se buguea, se buguea Ahora, salgamos de esa parte que es peligrosa Ahora, sí Ahora, sí puede saltar No, sal, ahí está No, este árbol Aterrizaje perfecto Justo Vamos acá, a docear un poco Ah, ya vi, mira, hay un botiquín No, mira, el cura es No, no, no Que no vengan a molestar acá Uy Lootearon rápido y se fueron, parece No, cae un avión, eh, saltaron ¿Están ahí, está? No, no, no Uh, maldito la A No, se me subió la A Digo, se me subió el ping Voy a cambiarle la contraseña A un tiro ese Espera, se me subió el ping Ahí me lo llevé Vamos Me meto a la zona, me meto a la zona Trato de meterme, creo que yo llego a entrar Si entra, acá me tiro y entro Ah, culiao, se me resubió el ping Ahí adentro tenemos botiquín Ok Ok No, no, va a caer el de este Tres botiquínas, bien Ok Hice una kamikaze porque Ah, hay otro, dijiste, ¿no? Voy a lootear al de acá Acá está Ah, no tenía nada Pensé que iba a tener algo para curar Eh, no, está al menos Ok No, no tenía nada, che No valió la pena ¿Vos tenés botiquínas? Sí, tengo tres Ok Llevo uno Hasta que encontremos mini escudo o algo Se me resube el ping, loco Creo que están jugando al jueguito ese de Free Fire Que junten la tirolesa, mira Ah, han caído los dos Han caído los dos Murió al caer, Tomo Que tarado Un caer, un caer Vamos, ya te sigo Ahí veo su loot Acá abajo ¿Qué tiran de arriba? Ah, patito Aprovecha el buff No, mira todo ese loot Han tirado los maquios Uh, guardan arriba, eh Sí Pero tienen que ser muy punteros para matar Lo eran No, qué mal que la hice Dejé la SCAR Y me estaba con dos escopetas Vamos, vale Dale Mmm, dale Bien Ahí está Me hagan foto bien en el torneo Ok Están acá en este toque, están Ah, veo, veo loot Veo loot, pero no lo veo Lootear Ahí está looteando ¿Te disparamos? No, no lo veo Creo que acá No lo veo No, no, no Me pareció, me pareció verlo Acá, acá NNO 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 ¿Lo viste? Ah, bien, bien Lo veo, lo veo, lo veo 60 azul Aquí es 31 Ok Se abandonó el avión Y está en ese avión No lo veía, loco No pude disparar Ahí está conmigo uno Sí, hizo uno Queda de frente Queda de frente Ahora es cuando Tiene que pedir perdón Buenísimo Sí, más Se va allá, se va allá Sí, y yo casi Le voy a rusear Con el bazooka descargado Sí, me voy, me voy a la zona Fíjate si lo podés matar Ya No sé qué más hacerlo No muere No muere Ahí está loco Ahí está, ahí murió el fin Bien Está loco Me da la cabeza No sé qué es lo que Tengo tres escudos grandes Acá hay un botiquín No puedo llevar No puedo agarrar Ya me mato Si entra ahí Uy, me tiró un botiquín Espera, entremos a la zona Entra, entra Ahí Es el citarado Es el citarado No Yugo hasta acá llega Quedamos contra cuatro Encima Qué pelotudo que soy Toma dos escudos grandes Tira un botiquín Va, yo no soy Es el lag Me queda una más Bien Escuché que Había escuchado que volaban Vamos al mundo que estamos re lejos Mira un globo ahí Buenísima Tiene más parlante Ah, bien De verdad Y puedo llevar el mini Y te dejo el Te tiro a mí Si yo no me Ok, ok Me gustaría acomodar mis armas Creo que deben estar Acá está, mira Da un tiro ¿Cuál de los dos? No sé A uno Uno bajó El otro lo escucho por acá Creo que le di ¡Vamos! Ven y bailemos Uno, dos Uno, dos Tres Ya Y ya tengo listo el otro Uno, dos Tres Ya No, se me salió Ah, no Sí Deberían quedar locos No, se me salió Gracias por ver el video.